Hola crack, vamos a jugar una partidita en este juego que yo encontré en Play Store Ve a ver como es, estaba gratis por 4 horas, pero es con 10 cuartos de tarjeta de crédito que hay que comprar Déjame ver como es 10 cuartos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!